Los fuertes calores continúan sintiéndose en el país, por lo que el grupo de mayor riesgo son las personas a mayores de 65 años y los menores de 5 años. Sin embargo, hay personas jóvenes que tienen problemas cardíacos y no se dan cuenta. Para evitarse un infarto o para depender el riesgo de un infarto hay algunas condiciones que hay que cumplir. En primer lugar, si estamos expuestos al sol, sobre todo a aquellas personas que trabajan bajo el sol, no bajo techo, pues, reguardarse en tiempos prudentes, ¿verdad?, en lugares donde haya sombra. En segundo lugar, evitar el fumar. En tercer lugar, comer bastante frutas y verduras que contienen bastante líquido. Otro aspecto importante es la hidratación constante. Si nosotros sudamos, si nosotros vamos a orinar con mucha frecuencia, pues, hay que mantenerse hidratado. El cuerpo necesita líquidos porque cuando estamos expuestos mucho al sol, la sudoración elimina agua y elimina electrolitos. Entonces, hay que mantenerse hidratado. Y una condición importante es que a pesar de que nosotros nos exponemos mucho al sol y tomamos bastante agua, muchas personas olvidan tomarse sus medicamentos, las enfermedades crónicas. Lagos dio a conocer los síntomas que presenta una persona que está sufriendo de un golpe de calor. Como todo ser humano, todo aquel que se expone, francamente, a los rayos solares, ¿verdad?, y por lo tanto, se elevan las temperaturas por arriba de 39, 40 grados, pues, lógicamente, que esto es lo que se conoce como el golpe de calor. Y el golpe de calor es el que produce, ¿verdad?, una sensación de mareo, una sensación nauseosa y una sensación de desvanecimiento. Y cuando la cosa se está poniendo un poco más complicada para el organismo, es precisamente la insuficiencia o la dificultad para respirar y el dolor en el pecho. Y es ahí donde hay el síncope, hay la pérdida del conocimiento y es lo que se conoce, pues, en algunos casos, cuando estás expuesto mucho al sol, que sufriste un enfarto del miocardio. Según el especialista, hay estudios que señalan que las personas que mueren súbitamente del corazón han tenido síntomas 24 horas antes, dolor en el pecho, brazo o espalda y hasta dificultad respiratoria, por lo que con dichos síntomas es importante buscar asistencia médica. Noticias 12, Darlen Tellez.